youtubers esto os interesa queréis subir pero no sabéis cómo lo más seguro que sí pero yo tengo la solución sub por sub no eso es ridículo hacer spam puede cansar a los demás irse a una plaza barrotada de gente y gritar vuestro nombre youtube eso suena interesante pero no la solución es la promoción es si os voy a promocionar os preguntaréis que cómo lo voy a hacer pues bien en primer lugar tendréis que suscribiros a mi canal si no lo estáis darle like a este vídeo y sobre todo poner un comentario diciendo que queréis ser promocionados para que sepa que queréis serlo básicamente y lo del like y la suscripción es para que la promoción puede llegar a más personas compartir puede ayudar el plazo de inscripciones hasta el 28 de febrero a partir de ese día quien quiera apuntarse ya no podrá en segundo lugar tendréis que esperar a que haga el vídeo de las promociones no más de tres días después de que se cierre el plazo y en tercer lugar y para que las promociones tengan sentido os pido que para el momento que llegue el vídeo de promoción te lo veas entero des like y que al menos visites alguno de los otros canales promocionados esto también vale para espectadores que no sean creadores o que no estén apuntados simplemente tranquilos no te llevará ni diez minutos para más dudas sólo tienes que preguntar en la caja de comentarios preguntarme vía twitter vía facebook o mensaje privado de youtube si encuentras el botón para redactarlo que ando un poquito escondido youtube os quiero cada vez más con vuestras nuevas actualizaciones también puedes echar un vistazo a los demás vídeos máxima difusión saldrás beneficiado